chicos qué tal buenas 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 hoy vamos a hacer un vídeo especial porque porque vamos a reaccionar al brawl talk hoy estamos a 23 de abril de 2022 y vamos a reaccionar a ese brawl talk maravilloso que nos han preparado paula y danny a ver a ver hola paula venga va 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 más rápido por favor ok ah esas son las dos hermanas ok ah que me falta el casco oh qué amable la hermanita le ha puesto casco eh chicos así me gusta esto venga tú Proto Oh Este es tú Janet, ¿has dicho que se llama? Es una cantante Vale Ok, hay que apuntar Cuanto más apuntes Oh, mira, vuela Eso es como E Bueno, no es como E Vale, ok, ok, ok Me callan, es como E Valkirian Uh, que guay Ese es el cromático Ok, Valkyrie call No me gusta Una hermana pequeñita tiene A ver Ah, Stan Show se llamó Pirospike Ah, por eso tiene ese traje Ok No me gusta nada ese Mola Os dais cuenta de que le falta un diente, ¿no? A el chico Luego os lo enseño Perdón O sea, viene el bot Lo tienes que cargar Tienes que cargarte el bot Y Sale el tornillo del bot Y te lo lleva Está guay Ese me gusta Este modo me gusta Está currado Bueno, mentira No es que sea muy guay Vale, ok, whatever ¿Cosmetic? Cosmético Ah, bueno Sprays on the ground Fortnite Eso es Fortnite, chicos Es Fortnite No solamente tokens Tienes que cargarte Tienes que cargarte Tienes que cargarte Puedes cargarte Un quest por semana Para gratis O tres Si tienes una Brawl ¿A qué se refiere Con eso? Es, Dani Bonnie es Janet's little sister Y también parte de Sue's trio Todos ellos Están en el show de Star Park Están Ella es una Reckless Y overly Excited Que se ve en el parque Y se ve en el parque She has dos diferentes Forms That can be Activated By pressing The super Kind of like Meg But the difference Is that She can only Go to her Default form If she uses Her super Again So in her Cannon form She moves Slowly And can attack From far She has only One ammo slot So she can't Unload her ammo Too fast And with her Star She shoots Herself From her cannon And deals Damage When landing Okay It can also Activate Her second form In her Outside The cannon Form She moves Super Fast And deals Lots Of damage At close Range And when She uses Her super Again She takes Some time To transform Into cannon Mode But when She does She regains Part of her Health Bag Es como Meg Pero al revés Meg se sube En el aparato Y esta Sale del aparato The worst Bunch They are Overlord Byron Galax Storm Lola And Empress Bono They will All be Available In the Shop Doing Their Own Event Which Includer A challenge Un Pin And Ice Break Most of you Already read About this But Power League Is getting Some Improvements Each player Will be able To ban One brawler In the Banning Phase Your Opponents Can still Ban The same Brawler As you But Your Team Maids Can only Ban Different Brawlers This Means That The Minimal Number Of Band Brawlers Is Three And The Maximum Is Six Me Están Diciendo Que Vamos A Banear Seis Brawlers Un Momento A partir De Cuatro Mil Quinientos Trofeos Se juega En Trophy League Si Si Baneas Seis Brawlers Si Baneas Seis Brawlers Y una Persona Tiene Pocos Brawlers Que Brawlers Le quedan Para Jugar No Tiene Sentido Banear Seis Pueden Llegar A Banear Hasta Seis Brawlers Osea Brawlers En serio Seis Ah Yo Tengo Bastantes Pero En una Cuenta En la Otra No ¿Eh? ¿Cómo Van a Margar Seis Brawlers? Brawlers No No Con esto Queremos A cada Player A chance De Drop Their Input Before The Match Start Pero También Proteger Players En caso De Hay Brawlers En Maps O Mod Y Estamos Working En Sugestions Proyectos 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 A ver No No Habría sido Mejor Trabajar En el Brawler Suggestion Y No En Banear A Seis Brawlers En el Power League ¿Me explica? Un nuevo Brawball Map Pile Pumper 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 Si Pumper Pumper Symbol Creo No No Esos Molaban Está Muy Guay Muy Imaginativo Dos semanas Regalos Diario New Profiles In The Shop And Animated Pins New Esports Spin Dos Semanas De Regalos Diarios Y No Podéis Trabajar En El Brawler Suggestion Ok No está mal Vale Los Brawlers Estaban bien Bonnie La que se tira Con el cañón Pum Y la otra Que era Janet La que Que hace Salta ¿No? Está guay Lo de saltar La verdad Está chulo Pero es un poco Como Es como Piper Es como Piper Piper También salta Es como Piper Tampoco se ha matado Mucho Para que lo piense Esta Janet Me gustan las skins Eso sí La skin de Janet La Janet Valkyria Me gusta también La de Byron También está chula No me gusta La de Tara Bastante guay Por cierto Y la de Lola Me parecen muy guays Pero el resto No sé Y el Flaming Este El Spike Inflamable Como que Y el Carl Mr. Pete Horrible Por cierto Lo siento mucho Chicos Y eso de sugerir O sea ¿Qué es? Como esto Que es como Para ver si aciertas Esto es como La lotería O sea Bro En serio No No me hagáis loterías A mí Ahora Bueno No sé La verdad es que está bien Está bien O sea Hay cosas que se podrían mejorar Y ahora Esta Tiene sentido Ahora El hecho de que tenga relación Con Stu Eso me parece muy bien Porque Stu Era como un brawler Que estaba un poquito apartado La única cosa que hicieron Es mezclarlo en aquello Del grupo Que era con Poco Con Buzz Y con Stu Que eran los tres rockeros Eso estaba guay Pero estaba como un poquito apartado Un poquito relegado A un lado del sur Y la verdad es que Está bien que haya encontrado Una familia En un circo Porque al fin y al cabo Me parece que es Un circo Lo que tenemos Bueno Eso ha sido el vídeo por hoy Chicos Dale like Si os ha gustado el vídeo Hombre Suscribíos al canal Y espero hacer otro vídeo Dentro de muy poco Y la próxima vez Quitaré el tendedero este Que tengo aquí Porque ya sé Que queda muy feo Pero chicos Es que No me daba tiempo Que soy yo Ya me conocéis Cuidado mucho Chao